Una confraternidad, como escribí yo, entre el Ministro de Turismo, David Collado, que le doy las gracias por estar aquí esta mañana, y la Asociación Dominicana de Prensa Turística, Adompre Tur, donde me honro hoy de tener el Consejo Nacional de Adompre Tur. Sé que algunos están por llegar, estamos hablando de las filiales, de los directores regionales de Adompre Tur Joven, del Comité de Ética, de los asesores, de los expresidentes. Y dos, tres personas creo que son muy allegadas a Adompre Tur, que aunque no están en la directiva, están aquí presentes, que es el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, que es miembro de Adompre Tur, y Javier Noguera, que es una persona muy colaboradora y un periodista influyente. Quiero iniciar antes de sentarnos, agradeciendo a Dios por esta mañana. Gracias porque en él ponemos siempre todo lo que vamos a hacer a Adompre Tur, que sea un desayuno muy rico, y que todo lo que se habla aquí, como el señor ministro me dijo, es para conocer. Adompre Tur,